Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que las chivas no están muy dispuestos a vender a Alexis Vega al equipo de los Tigres. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? Dejen abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este tema, estaremos hablando de esta situación, vamos a platicar de Albert Celades, quien apunta a ser el nuevo técnico del Guadalajara, de Fernando Hierro y este acercamiento que ya tuvo con los jugadores, el partido, la agenda, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más, denle con todo al botón de suscripción y los invito a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, absolutamente todo. Y la mejor información de las chivas. Hay un apartado especial donde ustedes se meterán y podrán recibir todas las notificaciones del equipo Tapatío. Lo único que tienen que hacer es ir al link que les dejo abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis y lo encuentran para iOS y para Android, así es que ya lo saben, link abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Había surgido la noticia de que Tigres está dispuesto a pagar hasta 10 millones de dólares para comprar al futbolista de las chivas Alexis Vega. Sin embargo, le tengo una muy mala noticia a los Tigres. En las chivas no están dispuestos a venderlo al equipo felino ni a ninguno en México. No es la intención del Guadalajara. Y ante esta situación podrán tener la oferta de los 10 millones, pero no se irá a Alexis Vega, al menos a México. A donde sí hay opción de venderlo, es a Europa. Entonces, para tranquilidad de los fanáticos del Guadalajara, este tema de la posible salida a Tigres es muy complicada que se dé. Incluso declaraba a Mauri Vergara que él ve mucho más tiempo a Alexis Vega en el equipo de las chivas y con la posibilidad de facilitarle el sueño de ir a Europa. Eso sí. ¿Por qué chivas no lo vende a Tigres? Por dos factores. Uno, no va a reforzar a un rival con su mejor jugador. Sería una locura. Y número dos, porque con ese dinero no le alcanza a Chivas para comprar a otro Alexis Vega, porque le van a poner carísimos los jugadores. ¿A Europa por qué sí? Porque fue una de las condiciones para renovar. Y porque no estaría reforzando a ningún equipo de la Liga MX. Entonces Tigres podrá ponerle lo que quiera. Y a Alexis Vega, al menos hasta ahora, no se irá al equipo felino. ¿Chivas lo quiere vender? Sí. Evidentemente sí. Pero a Europa, no a los Tigres. Mientras tanto, continúa todo el tema de Albert Zélades, el director técnico español que podría convertirse pronto en el nuevo estratega del equipo de las chivas. Un director técnico que tiene esta misión de llevar al Guadalajara lo más arriba posible, de convertir al equipo tapatío en un buen equipo, en una buena escuadra dentro de la Liga MX. Y que todavía no se hace oficial, pero es el técnico que está más cercano a llegar a la escuadra del rebaño. Entonces, habrá que estar al pendiente de esta situación. Veremos al final lo que puede ocurrir. Como les he manifestado en los últimos días, en Chivas todo llevan con sus tiempos. Esta es la semana de Fernando Hierro. Va a culminar mañana cuando lo presenten en su conferencia de prensa ante los medios de comunicación. Y después vendrá el tema del técnico. Que desde el punto de vista del marketing, pues podrían opacar un poquito la semana de la final. Tal y como lo han hecho ahora con la semana de las semifinales, que prácticamente nadie se acuerda. Porque la noticia, el tema de lo que se habla, es del equipo del Guadalajara. Pero eso sí, por ahora es el más cercano. Y a menos de que ocurra algo extraño, se caería esta negociación. Entonces ya veremos lo que sucede. Ahí está Albert Celades levantando la mano para convertirse en el nuevo director técnico del equipo de las Chivas. Mientras tanto, Fernando Hierro ha estado realizando ciertas actividades que han resultado interesantes. Y creo que una de estas fue la reunión que tuvo con algunos jugadores dentro del equipo de las Chivas. El caso de la Morsa Flores, del pollo briseño. Que al estar lesionados y que estuvieron yendo a trabajar a Verde Valle para rehabilitarse y recuperarse. Pues ahí se lo encontraron y lo pudieron saludar. Creo que esta parte es muy interesante. Que comience a conocer a las piezas, a los elementos, a los futbolistas que tiene a disposición. Para, pues bueno, de esta manera, cuanto antes poder tomar decisiones. De hecho, mientras estaba Ricardo Peláez, se hablaba bastante de la posible salida del pollo briseño. Le quedan seis meses de contrato, pero ahora su futuro podría cambiar. Básicamente depende de lo que Fernando Hierro decida junto con la gente que traiga para trabajar. Entonces, se va a poner interesante este asunto. Una vez que anuncien el técnico, seguramente veremos el tema de las bajas. O, o, esperaremos a que hagan pretemporada y con base en el desempeño que vea el futuro director técnico de Chivas. Que ahí tome la decisión de quién se queda y quién se va. Bueno, mientras tanto, la escuadra del Guadalajara ya tiene algunos partidos programados para esta pretemporada. De entrada, los juegos en España contra Getafe el 8 de diciembre contra el Athletic de Bilbao el día 11 en esta minigida que harán en suelo ibérico los tapatíos para conformar su pretemporada. Después regresarán a México para disputar la famosa Copa Sky, que no sirve para nada, pero ahí está programada y que en Chivas la buscarán disputarla. Y habrá que mencionar también que seguramente tendrán partidos previos, porque estamos hablando que esos juegos son hasta el mes de diciembre. Chivas está terminando su trabajo de playa el día 12, o sea que hay un espacio de 20 días para programar partidos. Ahí seguramente disputarán en Guadalajara, evidentemente, y no sé si acomoden alguno también en los Estados Unidos. Pero es como pinta por ahora la agenda de Chivas para lo que se viene. El próximo torneo. Y el equipo, pues, le quedan 10 días nada más de vacaciones al equipo del Guadalajara. Digo nada más, para un trabajo normal sería una suma grande de días de vacaciones. En el caso de los futbolistas, pues es poco, sobre todo por lo que les han otorgado a otros equipos. Los jugadores tienen que reportar el 31 de octubre a las pruebas físicas y médicas. Así será 31 primero y de inmediato, el 2 ya van a estar en Isla Navidad para comenzar a trabajar en todo lo que se viene. Entonces, prácticamente está la vuelta del skin, el regreso de los futbolistas de Chivas. Y ya con expectativa de ver qué ocurre bajo la gestión de Fernando Hierro al frente del equipo. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.